Le voy a pedir que nos apoye con sus superchats, pero antes de entrarle al tema de los superchats y de los donativos y de las aportaciones y de cómo usted se puede convertir en un benefactor de sin censura, ahora sí ya logramos restablecer la comunicación con don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en la capital estadounidense y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca. Nos ibas a soltar nota Jesús, nos ibas a soltar información. No, bueno, yo creo que lo relevante, hay que comentar lo que está ocurriendo en estos momentos en el Congreso Federal de los Estados Unidos, porque es muy importante para la Unión Americana en términos judiciales, el hecho de que ya se esté considerando postergar la votación que estaba calendarizada para este jueves sobre la nominación del juez Brett Cannaval para integrar la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos por la acusación o escándalo de Christine Bradley Ford, quien asegura haber sido víctima de un acoso y abuso sexual, ataque sexual de este juez nominado por Trump hace más de 30 años cuando eran adolescentes. Ya varios demócratas están hablando de la posibilidad de solicitar la presencia de esta mujer, la señora Ford, para que testifique bajo juramente lo que ocurrió hace varias décadas con Cábanau. Esto puede de alguna manera provocar incluso el rechazo de algunos legisladores republicanos que venían respaldando a Cábanau y está en riesgo su confirmación, o por lo menos eso es lo que se ve hasta el momento para integrar a la Suprema Corte de Justicia. ¿Y por qué no digo que es muy importante esto más que lo que escriba Trump en Twitter? Porque la cara, la integración de la Suprema Corte de Justicia va a ser muy importante, Vicente, para el futuro respecto a cualquier tipo de controversia en materia federal y ahí no hay que perder de vista el asunto de inmigración, Vicente. Así es, definitivamente Jesús. Oye Jesús, nada más por no dejar, yo sé que siempre estás al pendiente de la política mexicana. ¿Qué piensas de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador y si dijo lo que dijo y si somos los medios los que cabeceamos malas notas de si Rosario Robles es un chivo expiatorio o no? Dame tu opinión, ¿no? Muy desafortunado, Vicente. ¿Desafortunadas declaraciones de Andrés Manuel? Claro. Siempre muy propio, obviamente no es tan grosero y es muy decente, don Jesús. Desafortunadas las declaraciones de Andrés Manuel. Yo las llamo de otra manera, pero tú ya sabes cómo soy. Mi querido Jesús Esquivel, te mando un abrazote. A ver, Vicente, son desafortunadas porque no se puede decir eso de Rosario Robles. Berlanga, después de que está documentado el caso de la estafa maestra, el desvío de dinero en las secretarías de Estado en las que ha estado ella al frente, y valga la redundancia, de su historial como jefa de gobierno, su relación con el empresario argentino, Carlos Ahumada, que resultó también estar involucrado en temas de corrupción y corrupción política, que tiene mucho que ver con la historia del PRD y en algún caso toca a López Obrador. Por eso me parecen desafortunadas, porque precisamente él llegó con un mandato que le dio la ciudadanía mexicana el primero de julio, bajo la promesa de cambiar este esquema de impunidad y corrupción, que fue finalmente lo que lo llevó a la presidencia de México, y no puedes decir de una figura política tan polémica que sea chivo expiatorio. Por eso me parecen desafortunadas, porque la gente en México estaba de alguna manera con la esperanza, si no de meter a todos los políticos a la cárcel, porque, como dice él, llenaría las prisiones de ellos, por lo menos sí que se lleve a cabo una investigación minuciosa, porque no se trata del dinero de unos cuantos, se trata del dinero del erario mexicano, y lo que desde mi punto de vista le dictó la población mexicana a López Obrador en el primero de julio fue, ya no queremos impunidad. Oye Jesús, yo no quiero tampoco amarrar navajas, pero también Andrés Manuel, creo que hace declaraciones desafortunadas en relación a la prensa, porque básicamente culpa a los medios de comunicación de un circo, llama él, cuando la investigación de la estafa maestra ha sido premiada a nivel internacional. Por eso te digo que son desafortunadas. O sea, en todo el contexto, en todo el contexto son desafortunadas. Es López Obrador. O sea, yo insisto, y lo he dicho muchas veces en México, no se puede, de alguna manera por lo que ocurre en las circunstancias, que desestimar la personalidad de un personaje como López Obrador. No está diciendo nada nuevo. López Obrador tiene una piel muy delgadita también. Cuando no le gusta lo que dicen los medios, así no sean los tradicionales o los que él siempre acusó o denunció, va a tener declaraciones como esta. Por eso es que algunos lo comparan en términos de su personalidad, su carácter, con alguien irascible a la altura de Donald Trump. Y no digo que sea como Trump. La comparación que hacen es que cuando algo no le gusta lo denuncia de esa manera. Incluso, a mí me parece, y lo he comentado con varios colegas mexicanos, que sea contenido para expresarse como es cuando está molesto desde que ganó las elecciones. Porque no puede olvidar el mandato que recibió el primero de julio. Por eso tanta inconformidad, velo tan solo en los foros de reconciliación y pacificación. La gente no le está diciendo que perdone. La gente no está conforme con el perdón. Porque las madres de víctimas pueden perdonar, sí, eventualmente. Pero primero quieren justicia. Que se apliquen las leyes. Por ello va a ser muy importante revisar el esquema y manera de trabajar del equipo judicial que defina Andrés Manuel López Obrador. Las declaraciones, yo creo que lo hemos platicado en persona, no recuerdo si con tu auditorio, Vicente. Pero te he dicho que el verdadero periodismo no se hace con declaraciones. Y en México estamos acostumbrados a hacer periodismo con declaraciones. El verdadero periodismo, desde mi punto de vista, y por eso respeto a diarios como The New York Times, se hace investigando. Bueno, pero también hay que decirlo, ¿no? Es nota cuando un personaje como Andrés Manuel dice el 5 de septiembre estoy recibiendo un país que no está en crisis, que no está en crisis económica, y ayer lo escuchamos en esta gira por el país que inicia en Nayarit y luego va a Sinaloa, que está recibiendo un país en bancarrota y que por eso tal vez no cumpla todo lo que prometió. O sea, esa es nota de un personaje, de un presidente electo, ¿no? Depende de lo como lo quieras ver el tema de nota, porque en México también utilizamos el tema de nota para resaltar una declaración. Más nota sería, en ese contexto, tomar en cuenta las declaraciones de López Obrador y hacer la investigación y demostrar por qué está en crisis económica el país con los datos, con las estadísticas. Por eso, insisto, en ocasiones yo no estoy de acuerdo con el periodismo de declaración ITIS. Sé que a través de las redes sociales y la nueva modalidad esto sigue funcionando, pero exponer las cosas con detalle, con fundamento, creo que es lo más importante. Por eso tú resaltaste lo de la estafa maestra, ese gran reportaje que hicieron colegas mexicanos, y no fue de un día para otro con una declaración. Investigaron lo que había detrás de Rosario Robles Berlanga, no se hizo de un día para otro, porque el periodismo de investigación no se lleva a cabo en un día, y ahí están los resultados. Y ese tipo de información sí le duele a cualquier político, incluido a Donald Trump, una vez, cada vez que publica algo de Washington Post o de New York Times, ¿dónde se desquita o dónde se desahoga? En Twitter. Así es. Pues Jesús, qué bueno que logramos hacer la reconexión. Te mando un abrazo y excelente semana. Buenos días. Gracias, don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en la capital estadounidense, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, llamando declaraciones desafortunadas, las de Andrés Manuel López Obrador, quien señala que Rosario Robles es chivo expiatorio, como lo cabeceó el periódico Reforma, y muchos pusieron el grito en el cielo. Pero si escuchamos las declaraciones completas de Andrés Manuel López Obrador, terminan siendo aún más desafortunadas, porque le echa la culpa a los medios. Esos medios que investigaron la estafa maestra, esos colegas que hasta se expusieron, no solamente a la vida, sino a demandas, porque recuerden que como se hablaba de José Antonio Meade, José Antonio Meade en campaña amagó con demandarlos, por daño moral. Bueno, pues Andrés Manuel, creo yo que se equivoca al desestimar esta investigación, y decir que a muchos medios les gusta el circo. Aquí están nuevamente las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, insisto, algunos medios retomaron eso de que Andrés Manuel no considera chivo expiatorio a Rosario Robles. Bueno, no fue lo único que dijo, voy de acuerdo, vamos a analizar sus declaraciones, pero antes de escuchar y ver a Andrés Manuel López Obrador, y ver a Andrés Manuel López Obrador. Gracias.